Las mujeres empiezan a usar métodos de planificación, sin duda, escuchan toda clase de mitos sobre el daño de las pastas anticonceptivas en el cuerpo. Sin embargo, un estudio reciente parece darnos una buena noticia, pues asegura que las mujeres que las toman tienen el 12% menos de probabilidades de morir de cáncer y enfermedades del corazón. ¿Pero qué otros beneficios conoce de estas pastas? Esa fue la pregunta que le hice hoy a la gente en mi encuesta Panora. No, no le trae ningún beneficio. Pues yo pienso que no, porque hay muchos métodos anticonceptivos que pueden llegar a ser útiles para el cuerpo, digamos, como lo que es el preservativo del condón. Pues qué beneficio trae, solo evitan embarazos. ¿Algo positivo que traiga para el cuerpo el consumo de pastas anticonceptivas o crees que no trae ningún beneficio? Pues yo creo que el único beneficio que trae para las que se cuidan para no tener hijos, pero el resto no, lo que trae son problemas. Que dañan la salud. Más negativos que positivos. Más negativos que positivos. Creo que no trae ningún beneficio. ¿Al contrario, crees que pueden ser perjudiciales para la salud? Correcto. Yo creo que es negativo, porque es una cosa que son hormonas. Sí, para el pelo, que decían que lo echaban en el champú y así va a crecer el pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!